...y hemos instalado ya 10 paneles, que le llamamos paneles iniciativos en distintas localidades. Más o menos el primer panel se instaló en el mes de junio de 2009 hasta agosto. En ese lapso hemos instalado los 10 primeros paneles y vienen dando buenos resultados, muy buena acogida. ¿Cuál es la respuesta de estos beneficiarios, de las personas que han tenido energía eléctrica? Bueno, como te comentaba hace un momento, realmente lo interesante es conversar con ellos y que ellos te den también sus puntos de vista. El comentario en general es, nos han cambiado la vida. Y nosotros que realizamos visitas periódicas para ver cómo se van comportando los paneles, si van teniendo algún problema de parte de nuestro modelo de gestión, vemos que esto es cierto. Comenta la mejora que tienen los niños para estudiar, para hacer sus tareas, ellos mismos están más comunicados porque anteriormente, no es frecuente ver que cuentan con teléfono celular en estas localidades, pero lo tienen por lo general apagado, ¿no? ¿Por qué no apagaban? Porque lo cargan una vez por semana. Entonces ahora tienen la posibilidad de cargarlo en su casa y por lo tanto están más comunicados, igualmente con la radio, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es el costo de este servicio? Ajá. El usuario viene pagando actualmente 15 soles por este servicio. Esos 15 soles lo que garantizan es la sostenibilidad del proyecto. Nosotros dentro de nuestro modelo de gestión lo que queremos es poder atender al usuario todo el tiempo que tenga el panel. Por lo tanto está contemplado realizar visitas periódicas, tanto de mantenimiento como de corrección y reparar o reponer los componentes que sean necesarios, si es que no vienen funcionando adecuadamente o si es que han culminado ya su vida útil, sin que ellos tengan que hacer algún pago adicional, ¿no? Con el vicepresidente de este proyecto, ¿qué es lo que se necesita para que las comunidades más alejadas de Cajamarca, las que no cuentan con luz durante toda una vida, se pueda tener también este sistema? Sí, lo que pasa. Sí, bueno, pues yo creo que los requisitos básicos que tiene que tener esta comunidad es efectivamente el primero es que no vaya a llegar a las redes, que no estén en ningún plan de electrificación. Eso nos está costando coordinar porque no hay muchos datos fideinos, pero bueno, después de mucho trabajo con el ministerio, con el gobierno regional, con las municipalidades, con los diferentes actores privados, pues llegamos a la conclusión de que si una zona no va a estar electrificada, puede ser útil el llevar estos paneles para los usuarios y eso es el primer requisito. El segundo requisito es que efectivamente a veces la infraestructura viaria es tan compleja que no llegan a estos sitios, entonces ahí nosotros también tenemos ciertas limitaciones para transportar los equipos, para acceder, para repararlos, etc., pues sí requerimos que el tiempo que se tenga que tardar sin acceso de camioneta o carro, o sea, andando, pues sea muy reducido porque si no nos haría inviable a nosotros también y muy costoso el tema. Y yo creo que esos son los dos principales requisitos. Después hay otro requisito que nosotros estamos buscando que para nosotros es muy importante que es que haya apoyo de la municipalidad, que haya apoyo de las organizaciones oficiales o incluso oficiosas, rondas, etc. Entonces yo creo que eso es algo que arropa el proyecto y que permite que tenga solidez y resolver los problemas que surjan, que siempre en todo proyecto surgen problemas, a base de un diálogo intenso con estas organizaciones. Ahora, el objetivo a fines de año, ¿cuánto es para instalar en las comunidades? Bueno, nosotros pensamos que alrededor del mes de julio tengamos instalados 600 que ya están localizados y estamos ultimando los datos de incluso en cada comunidad. Hay un comité de electrificación que apoya este proyecto y esperamos tener dado el visto bueno para instalar otros 1.500 a final de año, que se empezarán a instalar tan pronto se pueda porque ya dentro de la época de lluvias en uno de estos sitios es prácticamente imposible. A partir de entonces se comprarán y se empezarán a instalar. Ahora, ¿es el costo? Ustedes vienen realizando coordinaciones con el Ministerio de Energía y Minas para que este costo se pueda reducir y sea un poco más accesible para las personas del campo. Así es, nos preocupa que sea un costo, una cuota más reducida posible, como ya se ha dicho, Perú Micronergía es una asociación sin ánimo de lucro, pero siempre tenemos que sea sostenible, es decir, que los ingresos que tenga sirvan para cubrir los gastos como consecuencia del mantenimiento de la operación y la renovación de los equipos. Pero por otro lado, sabemos que estas comunidades son de muy bajos ingresos y no podemos detraer de sus ingresos una cantidad significativa. Por lo tanto, nuestras preocupaciones y nuestro compromiso con estas comunidades que desarrollen la tarifa fotovoltaica, entendemos que entrarían estas cuotas dentro de lo que se llama el fondo de solidaridad eléctrica, el FOSE, y por tanto el usuario final se beneficiaría de que no tendría que pagar toda la cuota, sino solamente alrededor del 50% de la cuota. Eso significa que en lugar de los 15 soles pagarían 7 soles y medio. Ese es nuestro compromiso con las comunidades y ese es nuestro esfuerzo en seguir ese cambio legislativo que hace falta en el ministerio de diplomativa. Ahora, finalmente, ¿en qué consiste? Consiste en darles energía eléctrica a las personas que viven en el campo haciendo uso de los rayos solares. Así es. O sea que el equipo básicamente consiste en un panel fotovoltaico que lo que hace es a partir del sol generar electricidad. Esa electricidad se acumula en una batería y de esa batería, cuando ya no hay sol, se puede usar esa electricidad para iluminar. Entonces, está previsto 3-4 focos durante 4 horas iluminar cada día. Inclusive, aunque no haya sol hasta dos días seguidos, la batería acumula suficiente energía para poder dar ese uso de iluminación y carga de celular, radio y algún artefacto de bajo consumo. Ahora, ¿este proyecto es financiado por quién? Bueno, el proyecto, como se dice, el usuario tiene que pagar lo que es el mantenimiento, pero no paga la mortización. Es decir, que la inversión propiamente, los paneles, en un caso, están donados por la Fundación Acciona Microenergía, que es una fundación creada por el grupo español Acciona, y que donaría los paneles, en el caso de los 600 primeros los donaría 100%, y en el caso de los siguientes estamos buscando otros cofinanciadores que también cubrieran toda la donación, como es el caso del Ministerio de Energía y Minas a los que hemos optado, o en el caso de la Comunidad Europea, que también ha empezado el proyecto, hasta llegar por lo menos a 3.500 familias, que serían unos 15.000 usuarios o beneficiarios de este sistema. A partir de ahí tenemos suficientes ingresos para cubrir los costes previstos, y por lo tanto, trataríamos de seguir incrementándolo y buscando más financiadores o donantes que incrementar el proyecto y lo solicitaran más. Por ejemplo, la distribución es, ¿cómo será? ¿Es que la comunidad viene a buscarles a ustedes o ustedes se van a buscar de la comunidad? Bueno, hemos intentado identificarnos a través de la información existente qué comunidades no tienen energía eléctrica, ni van a tenerla en los próximos años, ni están en el plan de triplicación, aunque son 10 años. Pero hemos encontrado muchas dificultades. Entonces, a partir de mediados del año pasado, empezamos a través de radio a emitir algunas cuñas y alguna propaganda para que si hay alguien que no tuviera esta energía eléctrica y que se organizara entre ellos, que no fuera a nivel individual, pero sí en las localidades que se organizaran con sus comunidades y que vinieran aquí. Entonces, a partir de ahí hemos conseguido bastantes peticiones que estamos ordenando y yo creo que el proceso queda abierto. Es decir, que todavía aceptaríamos comunidades que estuvieran interesadas, municipalidades que estuvieran apoyando esos proyectos en sitios donde pudieran ser accesibles y que no estuvieran ningún plan de triplicación. Ahí nosotros lo apoyaríamos, buscaríamos fondos, tardaríamos algo hasta conseguir, lógicamente, la financiación, pero se daría. Ese es nuestro objetivo, que se beneficie el máximo número posible de personas con ingresos lo más bajo posible. Gracias. 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 Gracias.